Música Madre Encarnación fue una mujer muy visionaria, una mujer emprendedora, una mujer de un espíritu muy grande, de una vida de oración profunda y muy luchadora. Entonces el amor que ella sentía de Dios le mueve a responder a las necesidades de su tiempo. Estamos hablando en el tiempo de la post-independencia de Centroamérica. Nació el 26 de octubre de 1820 en Quetzaltenango, Guatemala. Madre Encarnación nació allá y se trasladó aquí a la Antigua porque en ese tiempo estaba el Beaterio acá. Luego de la extinción de la Orden y en el terremoto de 1773 pasa, como saben ustedes la historia, todo esto que era la capital pasa a entonces la capital a lo que es ahora. Al trasladarse toda la ciudad pasan las Beatas y es ahí en la zona 1 que está el Beaterio Belén. Donde Madre Encarnación ingresa en 1838. Todo iba bien cuando estalla esto del gobierno liberal con justo Rufino Barrios. Y él le llega a sus oídos la fama de las Belemitas como educadoras y él va a aserciorarse y presencia un examen que les hace a las alumnas como cuatro horas. Él queda maravillado porque muy preparadas las niñas. Entonces le dice a Madre Encarnación, muy bien, sigan con el colegio y todo, pero se quitan el hábito y no den religión. Madre Encarnación dijo, ¿cómo es esto? No puede ser así si nuestro sentido de evangelización es esto. Entonces no lo acepta y ella con su comunidad redacta una carta de protesta. Y la firman y se la hacen llegar. Pues él muy enojado, quieren ponerle la ciudad como cárcel a la comunidad. Pero alguna gente buena llegada de confianza de Madre Encarnación les avisa. Y es así como emigran a Costa Rica. Pero en Costa Rica, después de pasar de los años y funda también un hogar y un colegio que se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Pero como llega ya también el gobierno liberal y en Costa Rica expulsan a todos los religiosos, incluso hasta al obispo, un señor Till. Entonces ellas también tienen que salir. Entonces hay unos sacerdotes que le hacen la invitación de fundación a Colombia. Y es así, en Colombia llegan a Pasto, ¿verdad? Que es frontera ya casi con Ecuador y ahí fundan un hogar y otro colegio. Pero su sueño es llegar a Ecuador porque es la nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Y es así como ella, apenas casi agonizando, llega a Ecuador, funda un colegio y logra y ahí muere. Ella es enterrada ahí, pero está ahí una guerra civil. ¿Y qué sucede? Los guardias empiezan a saquear tumbas. Porque piensan que están ahí guardadas las armas. Y abren la tumba de Madre Encarnación y se dan cuenta que su cuerpo está incorrupto. Eso es una prueba que Dios a ciertos santos les permite, ¿verdad? De que dé su fama de santidad. Para evitar una profanación, las hermanas rápidamente toman el cuerpo ahí y lo pasan a Pasto, Colombia. Y es ahí como ahí queda y hasta la fecha no se ha movido de ahí y no creo que se mueva. Madre Encarnación es una futura santa de Guatemala y los guatemaltecos no la conocen. Entonces es necesario darla a conocer. Ya así como todo Guatemala conoce al santo hermano Pedro, pues también es importante que conozcan a la próxima santa de Guatemala, que es la Beata Madre Encarnación Rosal. Primero pues ella se llevó todo un proceso de venerable, ella fue venerable. De ahí pasó también a Beata por medio de un milagro que se realizó. Y de ahí ahora está en proceso de canonización, que sea declarada santa por la iglesia. Entonces estamos esperando solo la aprobación de un milagro para que ella pueda ser declarada santa. ¿Por qué decimos proceso de canonización? Porque Madre Encarnación vivió heroicamente las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor. Y lo vivió en grado heroico. Y una de las virtudes que le caracterizan a Madre Encarnación es la caridad. Que se pierda todo menos la caridad. Era una de sus frases que siempre decía a sus hermanas. Pero no solamente promovía a la mujer, también para sus hermanas Betlemitas era una hermana cercana. Era una hermana que se preocupaba por cada una, tanto que todas se sentían preferidas por ella. Entonces en ella predominaba ese amor a Jesús, que lo manifestaba en actitudes de humildad, servicio, pobreza, caridad, acogida, sencillez y un gran espíritu de sacrificio. Invitar a todos a que conozcamos a nuestra Beata Madre Encarnación Rosal, conozcamos su vida. En este año hemos pedido a la Santa Sede algo especial en su Bicentenario. Y se nos ha concedido una bula, una bula de parte de la iglesia, en donde este año si visitan lugares Betlemitas donde está expuesta la reliquia y la imagen de Madre Encarnación. Y van en peregrinación y con devoción, entonces alcanzan indulgencia plenaria. Gracias.